La Dirección de Seguridad Pública lleva a cabo la segunda etapa de Plataforma Calera Segura, en la cual se instalarán 15 cámaras más de vigilancia. Así lo confirmó el director de esta corporación municipal, quien además dio a conocer que a pesar de tener pocos elementos de seguridad, las coordinaciones federales y estatales apoyan al cuidado de la ciudadanía. Estableció en una primera etapa este programa que se denominó Plataforma Calera Segura, donde se establecieron 13 puntos y ahora se establecerán otros 15 más. Obviamente esto de la tecnología nos ayuda a nosotros para inhibir, para prevenir, sobre todo en las tareas de seguridad y de procuración de justicia. Tenemos un estado de fuerza de 36 elementos, pero bueno, se suma el personal de apoyo de la Policía Estatal, se suma también el personal de la Policía Metropolitana, con el cual se elaboró un convenio con el gobierno del Estado y el municipio, se suma también el apoyo de los elementos de la Guardia Nacional, obviamente de la Policía de Investigación, de la Policía Vial y de personal de la Sedena que está establecido aquí para patrullaje, para operativos específicos, disuasivos o para alguna situación especial. En el caso de los delitos convencionales, ordinarios, del fuero común, ha habido una disminución hasta de un 80, 90%, no así en los delitos de alto impacto como el homicidio, que ha afectado en gran parte al Estado, al municipio y sobre todo, pues sabemos que al país, por disputas obviamente de grupos antagónicos, de la delincuencia organizada y eso pues sí es un riesgo. Lamentablemente día con día jóvenes se suman y se integran a estos grupos, cuestiones de violencia, cuestiones de adicciones, cuestiones de falta de cultura de la legalidad. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.